Chocolata Independencia es una obra que tiene como misión hablar sobre los episodios históricos, los episodios más significativos del movimiento independentista, pero con la intención de que sea una experiencia divertida. El texto surgió hace 15 años. Los personajes en la escritura original son cinco, cinco actores que actúan o que interpretan a otros actores que están haciendo el rodaje, la grabación de un comercial llamado Chocolata Independencia y pues de ahí planteamos este juego, este ir y venir entre los episodios históricos y también la realidad de este momento, la realidad de unos actores que viven ciertas injusticias, como lo vivieron algunos personajes populares, la gente de a pie de aquel tiempo. Yo hago al director del comercial de la obra Chocolata Independencia. De estos 15 años yo he estado siendo parte del equipo durante cinco y siempre los procesos son muy diferentes porque en mi caso me ha tocado hacer ya tres personajes diferentes y pues cada uno requiere una preparación distinta. Ya a 15 años se dicen fácil de esta obra, pero realmente no son fáciles, nos encontramos con muchas aventuras en el proceso. La obra desde que ha tenido sus temporadas siempre integra los nuevos valores a los egresados de la licenciatura en Artes Teatrales y también se consolida con quienes ya tienen otra trayectoria o una carrera más sólida en el mundo del teatro. Es muy divertido el papel de Allende. Históricamente Allende era una persona muy imponente, creo yo, sobre todo por lo militar. Pero en este montaje que es tan divertido, tan entretenido, creo que el mayor reto al que yo me he enfrentado es justo el enfrentamiento con el mismo público. Soy el más reciente de los actores que participa dentro de este montaje. Históricamente hay cinco actores en Toluca que han presentado el trabajo de Allende con anterioridad y de ellos por lo menos tres han sido mis maestros. Cumplir con los requisitos y que el traje te quede, sí es un reto. ¿Desempeño adiviné? Miguel Hidalgo. Tratamos de ser muy respetuosos, es una obra muy didáctica, no decimos nada que no esté en los libros de historia y a la par de que es didáctica, es muy divertida. Tengo tres años participando en este montaje, los dos años previos participé como el director del comercial. La caracterización me lleva de una hora y media a dos horas. Es una peluca, pero hay que darle un truco a través de látex, sujetarla perfectamente bien y es capa tras capa tras capa de látex para fijarla, que se vea que no hay una disociación entre peluca y mi frente. Les damos pues al final esta experiencia de que pues tenemos que vivir estas fiestas con mucha emoción. Creo que se logra transmitir al público de que no debemos de dejar morir esto, finalmente es el amor patrio lo que nos mueve. Este trabajo es para ustedes. Vengan a disfrutar... ¡Chocolate Independencia! Somos UAMX